¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy vamos a enseñarte otro bug real, otro bug 100% real y no face. Vamos a enseñarte cómo vas a poder conseguir diamantes gratis en Free Fire, chicos, con este nuevo truco. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar una partida en modo clásico. Eso es lo primero, chicos. Miren, presten atención a este bug nuevo que ha salido. Lo van a parchar, chicos, lo van a parchar. Así es que si tú todavía no has hecho este bug, pues ¿qué espera para hacerlo, chicos? Te voy a enseñar paso por paso cómo hacer este bug para que te puedas salir a la primera. Chicos, si sigues los pasos correctamente, este bug te va a salir a la primera. De volada, de volada te va a salir. Este bug está demasiado epicardo. Todos los días salen cosas nuevas. Recuerden que yo siempre estoy buscando cosas nuevas para mostrárselo aquí y para que ustedes tengan los mejores. Miren ahí la cantidad de diamante que tenemos, chicos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Este bug, presten atención. Presten atención que te vas a decir no. Eso es mentira. Eso no es real. Eso es pegado. Eso es editado. Eso es de todo. Vas a decir de todo, chicos. Acepto críticas en el chat. Acepto de todo. Acepto críticas, acepto like, acepto dislike, acepto comentario fachero, acepto comentario super buenardo. De todo. Bueno, chicos. Entonces, ya una vez iniciamos la partida en modo clásico, presten atención, chicos. Presten atención al bug. Presten atención. Miren aquí nos tiramos. Nos tiramos de volada, de volada, de volada. Chicos, para este bug recomiendo que tengan equipado la águila. El halcón, el halcón, el halcón. Porque te pueden dañar el bug y vas a tener que iniciar de nuevo. Así es que yo te recomiendo que siempre tenga activado una águila o el halcón para que así pueda bajar más rápido que tu compañero. Pero buenardo, tranquilo que no pander cúnico. No pasa nada que no, que no, que no, que no pander público o que no pander público. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí, chicos. Miren aquí. Presten atención. ¿Vieron ahí, chicos? Mírenlo ahí. Entonces, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir ese código. Ese código que tú viste ahí, chicos. Este código que tú viste ahí cuando te eliminaron. El código que tú viste ahí cuando te eliminaron, que te lo presentó. ¿Viste? Entonces, tú lo que tienes que hacer es que iniciar la partida. Buena, con este diamante 4. Vamos a agregarlo. Demasiado buenardo. Y ya tiene, ya subió a heroico porque tiene la cosa en duelo de escuadra, subió heroico también. Entonces, chicos, miren ahí. Regresamos. Buenardo, nos dan esto. Miren aquí. Entonces, con este código que ustedes vieron ahí, con este código que vimos ahí, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar aquí. Miren aquí, se lo voy a enseñar. Yo no vi el código porque se me pasó. Pero sí, yo puedo agarrar ahorita, cuando yo termine el video, y devolverme, agarrar ese código. Porque yo tengo el video grabado. Agarrar el código. ¿Verdad? El código que te dan. Vamos a enseñarlo. Vamos a ver a yo. Vamos a ver a este crack. Vamos a ver aquí. ¡Hola, chicos! ¿Cómo está? Buenos días. Vamos a darle modo clásico. Que te voy a enseñar el boot de los diamantes. Vamos a hacerlo para que este crack también tenga los diamantes en su cuenta. Modo clásico. No clasificatoria. No modo clásico. Ponlo en modo clásico. Vamos a enseñar a este compañero para que también tenga los diamantes en su cuenta. Dale en dúo, crack. Dale en dúo para que también tenga los diamantes en su cuenta. Vamos a infeccionarlo. A ver si no tiene diamante. Vamos a ayudarlo. Ahora que este es un suscriptor que yo lo tengo agregado. Miren, chicos. No tiene nada el pobre. No tiene nada. Es un bocito. A pena. No tiene nada. Miren. No tiene nada el crack. 10 likes. Tiene a pena. Bueno. Vamos a ayudarlo. ¿Por qué no, chicos? Vamos a ayudarlo. Así es que vamos a darle a listo. Vamos a iniciar la partida. Bueno. Yo le voy a invitar. Yo. Yo lo voy a invitar. Bueno. No. Dale. Dale. Inicia la partida. No importa. Inicia la partida, chicos. Vamos a ayudar a esta personita. Chicos. Pero también recuerda que si quiere que te ayude con el bug, pues déjamelo en los comentarios y yo te ayudo. Déjamelo en tus comentarios. No tengo que, no tengo chicos que estar, no tienen que mandarme cuenta. No tienen que mandarme ninguna cuenta. Recuerden que eso es especialmente de ustedes solo. No tienen que mandarme cuenta. Solamente yo lo agrego con el ID o me agregan a mí. Y así pues yo lo hago aquí y se lo hago con ustedes. Si yo lo uno, una escuadra entre cuatro para que se haga más rápido o en dúo y lo hago el bug con ustedes. No tienen que dejarme su cuenta de que yo te paso mi cuenta. Nada de eso, chicos. Una personita que te diga yo te paso tu cuenta, no confíe porque te van a robar la cuenta. Bien, chicos. Entonces, miren aquí, chicos. Vamos aquí. Vamos a ver en mil. Vamos a caer en mil. Soy yo el que tengo el mando, Buenarda. Entonces, vamos a caer en mil, chicos. Y miren aquí. Miren aquí. Este compañero tiene que seguirnos y no nos sigue. Por eso es bueno comunicarse con el compañero primero. Miren aquí. Bueno, esto va a estar muy, muy, muy. Pero chicos, recuerden activarse el halcón. Recuerden activarse el halcón. Porque miren, aquí no van a ganar la caída. Y de verdad que te pueden dañar el bug. Entonces, mira, bro. Dale para acá. Caime atrás, bro. Caime atrás, Joan. Go. Y tienes que explotarte en el tanque conmigo. Pégate del tanque aquí de una vez, chicos. Pégate del tanque. Ven a ver este tanque que está aquí. Ven antes que no maten. Pégate de este tanque. Ven, 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 ven. Pégate aquí. Pégate aquí. Ven, ven, ven. Buenarda. Me dañaron el bug, crack. Ven, revívenme, ven, revívenme. Buenarda, chicos. Buenarda. Me dañaron el bug. Me dañaron el bug. Me dañaron el bug. Pero nada, buena. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Vamos a hacer nosotros... Aguanta. Vamos a hacerlo primero nosotros solo. Para enseñarle a ustedes, ¿verdad? Porque miren ahí. Si yo hubiera estado solo, ahí yo lo hubiera hecho. Yo, pero realmente yo tenía que llegar al tanque. Esperar que mi compañero llegara. Yo se lo voy a enseñar solo. Para que ustedes vean. Para que el video no se haga muy largo. Y luego voy a hacerlo con mis compañeros. Para también que ustedes los vean bien. Entonces, aquí lo vamos a hacer solo inmediatamente. Para que ustedes lo vean. Y para que el video no se haga muy largo. Está demasiado fachero, chicos. Está demasiado fachero. Está demasiado buenado. Entonces, vamos a ver, chicos. Recuerda que no te puede volar ninguna parte del video. Porque eso te puede causar mucho, pero mucho problema, crack. Demasiado problema, chicos. Demasiado problema te puede causar. Entonces, miren aquí, chicos. Lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar la partida. Chicos, también están mis redes sociales. Aquí está mi Instagram. El Lobo Negro Prefire en pantalla. Sígueme en Instagram para cualquier tipo de ayuda. Cualquier base élite. Cualquier recarga. Cualquier personaje. El pase élite. Lo que quiera que tú me vayas a pedir. Ahí estamos siempre ayudando personitas. El Lobo Negro Prefire en Instagram. El Lobo Negro Prefire en Facebook. El Lobo Negro Prefire en YouTube. Tú y el Lobo Negro Prefire en WhatsApp. Chicos, así es que ya tú sabes. Sígueme ahí para cualquier tipo de información. Cualquier comunicación conmigo. Pues recuerda seguirme ahí, chicos. Entonces, miren aquí. Aquí estamos solos. Bueno, nos tiramos de volada, de volada. Es bueno tirarse de una. De volada nos tiramos. De volada. Entonces, chicos, miren. Aquí vamos a hacerlo con el compañero. Yo lo voy a hacer con el compañero. Pero lo voy a hacer ahora fuera de cámara. Porque se nos puede hacer muy largo el video. Y entonces no quiero que se haga muy, muy largo, chicos. Entonces, pues lo vamos a hacer fuera de cámara. O lo vamos a grabar en otro video. Bien, haciéndolo con él. Que así sería mucho mejor grabarlo. Para que así, pues, veamos la cantidad de diamante que él tiene. Y la cantidad de diamante que él le da. Entonces, miren aquí. Cogemos esta pistolita. Bueno, aquí no tenemos nada. Cogemos una pistola. Una pistola de volada. Una pistola. Ay, ay, ay. Miren este cracky. Bueno, bueno. Este cracky como que no quiere regalar esa kill. Nosotros no la queremos. Vamos a dejarlo vivir a este pobre infeliz crack. No pasa nada. Que se quede ahí salvando sus puntos. O esperando un poco más. ¡Loco! ¡Ya no está! ¡Uh! Se fue. ¡Loco! ¡No hallo pistola! ¡Loco! ¡No hallo pistola! ¡Vamos a acelerar esto! Buenarda. Miren una pistola aquí. Buenarda. Nos vamos para acá, chicos. Y miren aquí. Tenemos gente por todos lados. Miren aquí. Presten atención al código. Presten atención. Mirenlo ahí. Este código. 22 y pico. Este código es el que tenemos que copiar. Lo vieron ahí. El primer código que aparece. El de 22 y pico cuando aparece arriba. Entonces, miren aquí lo que vamos a hacer cuando tengamos el código. Cuando tengamos el código. Vamos a hacer esto. Le damos aquí a donde está el chat mundo. Buscamos aquí, chicos. Miren aquí con el código. Buscamos aquí inspeccionar. Vamos a inspeccionar. Este habrá. 1, 2, 3, 4 y 5. Copiamos un ID que tenga más de 5 pases élite. O por lo menos 5 pases élite. Miren. Copiamos este ID. Ya tiene el pase élite actual. Este es el ID. Porque si tiene diamante. Copiamos un ID que tenga diamantes. Entonces, miren lo que hacemos. Una vez copiamos el ID que tenga diamantes, chicos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le damos aquí a donde están los diamantes. Le damos aquí con el ID copiado. Le damos aquí. Vamos a comprar el de 1060 diamantes. Le damos a comprar, ¿verdad? Compramos eso. Le damos a cancelar la compra. Listo. Una vez le damos a cancelar la compra. Vamos aquí al chat mundo. Al chat mundo. Al chat mundo. Y pegamos el código que vimos que nos eliminamos. El código más el ID. Miren. Copiamos el código. Vamos a darle a bloquear. El código que ustedes vieron cuando se eliminaron. Ponemos el signo de más. Ponemos más el ID de esa personita. El ID. Le damos a pegar. Le damos a pegar el ID. Y le damos al signo de más. Otra vez. Y ponemos la cantidad de diamantes. Dame un brain, Joan, go, ae, bro. Entonces ponemos la cantidad de diamantes más en letra. Ahora ponemos más diamantes. 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 Miren aquí. Diamantes. Buenas, chicos. Diamantes. Ahí. Y le damos a enviar con el código. Aguántate, crack. Le damos a enviar con el código. Pero recuerda que tiene que tener el código de la partida que te eliminaste con el tanque. Entonces una vez hace eso. Lo que vas a hacer es que vas a iniciar la partida. Pero antes de iniciar la partida tienes que comprar otra vez los diamantes. 1060 diamantes. Le das a comprar. Le das a cancelar. Y le das a iniciar la partida. Inicia la partida, crack. Tenemos que hacerlo solo, obligatoriamente. Porque si este crack ya lo hubiera hecho ahorita con nosotros. Pues ya lo hubiera hecho. Pero como él se salió. Yo lo que no puedes dañar es el bug. Y la verdad pues no vamos a querer que nos dañe el bug. Porque ya este video está demasiado largo. Y no queremos que no los dañe. Entonces si esa personita está contigo desde el principio. Pues si le va a aparecer los diamantes a él. Pero vieron que él se quedó. Porque no eliminaron. No tuvimos suerte. No fue culpa de él. Yo lo entiendo, crack. Pero lo vamos a hacer con él. No se preocupe. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a esperar. A la que inicie la partida. Ya el bug está hecho chicos. Ya el bug está demasiado hecho. Chicos este bug es real. Es 100% real. Hay muchas personitas que van a estar comentando. Hay puras mamadas. Que no es real. Que bla bla bla. Que es editado. Que es mentira. Que el bug no funciona. Que no me funcionó. Eso es cuestión de que tú no sabes hacer el bug. Entonces si te gustaría que te ayude a hacer el bug. Pues déjalo en los comentarios. Y yo te lo voy a ayudar a hacer bien. Entonces iniciamos la partida. Buenarda. Iniciamos la partida. Ya estamos aquí. La última. Ya chicos. Ya. 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 Obligatoriamente los diamantes. Tienen que aparecer en la cuenta. Otra cosa chicos. Si el personaje. Si el edif que cogimos de la persona. No tiene diamante actual. O sea. No tiene la cantidad de diamante. Que nosotros elegimos. Entonces te recomiendo. Que elija una cantidad de diamante menor. Porque si esa personita. No tiene diamante. En la actualidad. Que tú hiciste el bug. Entonces no te va a funcionar. Tienes que hacerlo con otro ID. O intentar con otra cantidad menor. Porque por ejemplo. Miren. Yo tenía ahí. Mil y pico de diamante. Viene una personita. Y hace ese bug. Y pone esa misma cantidad. Pues me van a decontar los diamantes a mí. Y se lo van a dar a esa persona. Entonces caemos en el mar. Una vez caigamos en el mar. Nos salimos de la partida. Y listo chicos. Miren aquí. Ya el bug está hecho. Está demasiado buenardo. Miren aquí los diamantes. Miren como aparecieron. Miren los diamantes. Ainda lo tenemos. Recuerden que teníamos solamente 2000. Recuerden que teníamos solamente 1600 diamantes. Miren ahora cuánto tenemos. Ya tenemos muchísimos diamantes. Vamos aquí de una vez. Aquí con este crack. Ahora yo lo voy a dejar con este videito. Para que ustedes lo hagan. Repitan el video. Lo hagan paso por paso. Como yo lo hice. Y aquí vamos a enseñarle ahora a este crack. Cómo hacer los diamantes. O cómo conseguirlo. Voy a hacer este brujo. Con este crack que me cayó atrás. Y pues me da pena de verdad. Así es que vamos a ayudarlo. Así es que crack. Suscríbete. Para más consejos. Sígueme en todas mis redes sociales. Y si te gustó el video. Deja tu like. Odio ser pobre. Lo odio. Lo odio. Para ellos es muy fácil.